He aprendido a controlar mi genio, he aprendido a controlar mi carácter, he aprendido a entender que cada ser humano es un mundo diferente. Entiendo que esto me ayuda a crecer como persona, a madurar mi mentalidad y a enfocarme a cierto objetivo que quiero en mi vida. Que hoy en día me siento más pleno, más tranquilo. Digo, sí se puede y lo he logrado y por más situación que me pase, me controlo. ¿Cuál es ese hábito que he adquirido en mi vida? Todos los días levantarme con el firme propósito de decir, hoy voy a ser mejor persona y lo voy a lograr. Entro a indagar un poco para conocer más al estudiante, eso antes no lo hacía. El tema de mi pareja, ciertas discusiones que antes pasaban ya no pasan. Me atrevería a decir que este proceso de aprendizaje ha sido más satisfactorio que mi carrera profesional o el pregrado que hice. Estamos hoy con Giovanni Bejarano, un estudiante de la Academia de Desarrollo que está culminando el programa Maestro en Desarrollo Humano Integral. Giovanni es educador, vive en Colombia, en una ciudad que se llama Villavicencio. Lleva más o menos año, año y medio estudiando el programa y ya está a punto de culminar. Le falta realizar su trabajo de grado y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Giovanni. Queremos saber un poco más acerca de él, de cómo ha sido su proceso en el programa y ver con toda la información que nos pueda transmitir, cómo podemos nosotros aprovechar más este programa, toda esta información para nuestras propias vidas. Giovanni, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy amable y muy buenos días, doctor Alejandro. Y a todas las personas que nos puedan escuchar y que puedan oír esta grabación de todo este proceso que viví en el desarrollo de mi programa, del programa Maestro como tal. Muy bien, Giovanni. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Cuéntanos, ¿eres casado, soltero? Ya sabemos que eres en Villavicencio, que eres educador. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. Claro que sí. Bueno, les cuento. Tengo 30 años. Vivo actualmente con mi pareja. No tengo hijos. Soy formador desde hace aproximadamente 4 años. Es una de mis pasiones. Formar, instruir y transmitirle a las demás personas conocimientos que les puedan ser útil para la vida y que les puedan ayudar al crecimiento tanto personal, profesional y espiritual. ¿Y trabajas también en un colegio? Sí. Trabajo en el Colegio Da Vinci, acá en la ciudad de Villavicencio. Es un colegio privado que tiene obviamente también una articulación con algunos institutos para la media técnica. Ahí formo o ayudo a la cooperación de la formación de estudiantes de grados noveno, décimo y once. Digamos que básicamente en algunas materias como emprendimiento, si están acogidos a la técnica, parte contable, organización de eventos, dependiendo ya como el fin que cada grupo haya tomado en cuanto a la media técnica. Muy bien, Giovanni. Pues Giovanni, cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido tu experiencia con el programa Maestro Desarrollo Humano Integral. ¿Cómo estabas antes de empezar el programa y cómo te sientes ahora? Bueno, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Antes de empezar este programa, debo confesar que tenía ciertos paradigmas mentales o ciertas frustraciones que no me permitían ser como esa persona auténtica, esa persona original, por múltiples factores que pude haber adquirido durante mi crecimiento, de mi niñez y de parte de mi adolescencia. Con el desarrollo de este programa, yo creo que una de las experiencias más bonitas que he tenido ha sido poder entender y poder llegar a descubrir que tengo ciertas capacidades que no entendía y que no tenía. Claro, claro que las podía utilizar. Por otra parte, me ha dado muchas herramientas para nivel personal. El solo hecho de saber que antes era una persona que me costaba mucho trabajo controlar mi genio, porque siempre he tenido un carácter muy fuerte, muy rígido. Y esto me traía ciertos problemas a nivel de relaciones personales o relaciones interpersonales, tanto en los equipos de trabajo, como con mis compañeros, como con el entorno social en el cual me he desenpuelto. A raíz de empezar a ver todo este contenido, pude detectar que soy un ser humano, que tengo unas habilidades que me permiten hacer estos cambios desde el interior. De estos cambios, estoy hablando que es parte del tema de programación neurolingüística para poder despegarme de ciertos paradigmas, de entender que no, que el hecho de que quizás como persona haya tenido situaciones muy particulares, no significa que las debo transmitir, no significa que debo llegar a un determinado sitio y por algo que está sucediendo en el entorno, yo deba responder de una manera de pronto como agresiva. Entonces, es cuestión de entender que todo es un proceso continuo, que la vida funciona como un engranaje, que debemos estar atentos a un cambio constante. Esto me ha facilitado ser más humano hoy en día, tener más calidad humana. Siento que lo principal que el programa ha logrado en este momento, para mí, es un cambio interior. ¿En qué sentido? En tener más calidad humana, en siempre buscar la forma de hacerle entender a los demás, que por más problemas que uno tenga, por más situaciones difíciles, no debemos estar trayéndolas todo el tiempo al presente y sacándolas a flote por otras situaciones que vienen adheridas al diario vivir. Es una parte emocional que a uno le ayuda, como tal, a superar todo. Entonces, es una de mis mayores experiencias. He aprendido a controlar mi genio, he aprendido a controlar mi carácter, he aprendido a entender que cada ser humano es un mundo diferente, que tiene unas razones por las cuales se actúa de esa manera. Y frente a esa situación, uno como ser humano tiene que entrar a tolerar, tiene que entrar a saber entender que cada persona es un mundo totalmente diferente. Era algo que antes no entendía y que era mi punto de vista y punto. Realmente, el programa también me cambió esta mentalidad de entender que cada ser humano tiene un proceso diferente, que no todos estamos a la par, que no todos vamos al mismo ritmo de desarrollo humano, a nivel de calidad, a nivel de trabajo, a nivel de crecimiento profesional. Entonces, es lo más maravilloso que me ha pasado hasta el momento, de todo el desarrollo del programa. Adicional a eso, pues hay otras características muy importantes que resalto, como es el tema de entender que uno como ser humano muchas veces se queda estancado en una zona de confort y esa zona de confort antes no la entendía ni la tenía clara a qué hacíamos referencia con estar en la zona de confort. Hoy en día, soy una persona que me arriesgo más, tomo más riesgos, nuevos retos, porque entiendo que cada riesgo y cada reto me va a dejar un aprendizaje positivo en mi vida, no necesariamente es negativo. Entonces, cuando yo me arriesgo a hacer actividades diferentes o cosas diferentes en mi vida, entiendo que esto me ayuda a crecer como persona, a madurar mi mentalidad y a enfocarme a cierto objetivo que quiero en mi vida. Si nosotros queremos ser diferentes a las demás personas, tenemos que hacer cosas diferentes, porque si no las hacemos, pues siempre vamos a estar en nuestra zona de confort, siempre vamos a estar en el mismo sitio y no vamos a tener este crecimiento personal, este desarrollo humano, que en últimas es lo que lo hace a uno sentir satisfecho. Cuando yo hablo de que he tenido un cambio en mi vida, es porque hoy en día me siento más pleno, más tranquilo, digo si se puede y lo he logrado y por más situación que me pase, me controlo, entiendo que si tú vas hoy a un determinado lugar y te reúnes con X persona y la persona de pronto no está de buen humor, yo no tengo por qué entrar en un conflicto, bien sea por ideas o por cualquier situación, porque es que es tener la capacidad como ser humano de entender que la otra persona no está pasando de pronto por un buen momento, al contrario, hay que buscar la forma de ayudarle, porque uno como ser humano tiene que también tener esa capacidad. Es donde las cosas muy, muy bonitas que me han pasado. Otra característica que siento que he adquirido es un hábito. ¿Cuál es ese hábito que he adquirido en mi vida? Todos los días levantarme con el firme propósito de decir, hoy voy a ser mejor persona y lo voy a lograr. Tengo ciertos apegos y digo, los voy a dejar y poco a poco, paulatinamente los voy dejando. Es un hábito de todos los días tener la mentalidad positiva, a actuar de manera positiva sin dejar de lado la esencia del ser humano que nos caracteriza, ¿no? Porque muchas veces de pronto adquirimos un hábito y formamos una postura limitante y esa postura limitante va dejando de lado ciertos aspectos de nuestra vida que pueden ser muy relevantes y muy positivos. Y tampoco es la idea, es adquirir estos hábitos y que lo permitan construirlo a uno como persona. Maravilloso, maravilloso ese testimonio que nos acabas de dar, Giovanni. Te pregunto, ¿hay alguna experiencia en particular que recuerdes en donde digas, bueno, aquí el programa maestro influyó en que yo respondiera de una manera o de otra en esta experiencia? Y o hay algo en particular que tu pareja, por ejemplo, o tus padres o algún conocido te diga, oiga, Giovanni, ¿usted qué pasó? ¿Por qué ahora está respondiendo así? Y si usted antes era de otra manera. ¿Recuerdas algo? Totalmente. Para los dos casos que mencionas, me ha ocurrido. A nivel laboral, creo que en las clases, cuando comparto las clases con mis estudiantes, han notado un cambio en que de pronto ellos tienen algún grado de disciplina y más o menos ocurre con los grados de la media técnica o noveno. Entonces, porque son niños que están en una época de crecimiento, de desarrollo, entonces tienen mucha hiperactividad. Antes era, digamos, que entraba a chocar de cierta manera con ellos y a exigir y pues era de los que acostumbraba, de acuerdo a la educación tradicional, a sacar al estudiante, a aislarlo de la clase o si llegó cinco minutos tarde, por demás de puntualidad, pues no lo dejaba ingresar. Empecé a cambiar esta mentalidad porque me di cuenta que el programa nos ofrece unas herramientas y unas características muy bonitas que en su fondo todos tenemos la oportunidad, ¿sí? Todos, lo que yo hablaba hace un momento, cada quien es un mundo totalmente diferente y entonces si el estudiante llegó cinco o diez minutos tarde, no tengo por qué convivirle el derecho a la educación por dos razones. La primera porque yo no sé realmente cuáles son las circunstancias por las cuales la persona llega tarde. Uno. Dos. Tiene el derecho, porque mal o bien hay un tema de irresponsabilidad por el tiempo, pero tiene el derecho de estar en la clase. Ahora, si habían temas de indisciplina, eran los que sacaban los estudiantes, ahora no. Muchas oportunidades me he sentado a hablar con ellos personalmente y les pregunto, ¿por qué esta actitud? ¿Por qué esta sala defensiva? ¿Por qué pronto la agresividad con sus compañeros? Entro a indagar un poco para conocer más al estudiante. Eso antes no lo hacía. Lo empecé a hacer porque entendí que cada ser humano es diferente y cada ser humano tiene un trasfondo. Yo no sé con la sed que vive el otro. Entonces, eso hace parte de calidad humana, hace parte de crecimiento y desarrollo humano desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he podido percibir en el programa. Por el tema de mi pareja, lo he percibido en el sentido de que él me ha dicho, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Has tenido un cambio positivo? Las cosas que se hablan se mejoran. Ciertas discusiones que antes pasaban, ya no pasan. Entonces, ha sido un tema muy bonito que me ha traído beneficios a nivel laboral, profesional y personal. ¿Y con tus padres? ¿Tus padres viven? Sí, mis padres viven ambos. No vivo con ellos, pero gracias a Dios puedo decir que a pesar de todo lo que les he comentado, de mi carácter y mi genio, he tenido una bonita relación con ellos. Hablo muy cotidianamente con ellos y pues digamos que con ellos he tratado de ser un buen hijo, una buena persona, a pesar de todo porque son mis padres y siempre les merecen el respeto de uno. Entonces, digamos que siempre la relación antes del programa y ahora ha sido buena y satisfactora con ellos. Bueno, y a nivel espiritual, me gustaría que nos contaras un poquito, ¿cómo te ha beneficiado el programa? Sí, te ha beneficiado. Bueno, a nivel espiritual, sí, soy católico. ¿Practicante? ¿Más o menos? Pues, ¿qué te dijera? Yo creo que católico lo muy normalito. Tengo ciertas creencias dentro del contexto católico. No estoy de acuerdo con algunas, pero pues tampoco soy fanático, tampoco las he abolido totalmente de mi vida. Entonces, digamos que soy un católico muy normalito, muy corriente, como dicen popularmente. Procuro siempre que mi vida espiritual no interfiera tanto con temas laborales. ¿Qué beneficio he recibido de este programa? Yo pienso que indiscutiblemente ha sido un tema de, no sé si le podría decir, de tranquilidad y de paz. Saber que he podido obtener ciertos momentos de cambios. Cuando yo noto esto en mí, digo, sí puedo, y siento una tranquilidad, siento una paz interior. Es como lo que yo te podría decir que me puede, o me pudo haber ocurrido el cambio a nivel ya, si se puede llamar espiritual, porque el tema religioso siempre soy muy aparte de esto, y creo que para mí son dos posturas totalmente diferentes. Las creencias religiosas versus lo que yo puedo hacer a nivel de crecimiento personal, mi paz y mi tranquilidad, y el tema de cargas energéticas, que también es otro asunto muy distinto para mí, que nunca los he mezclado, porque siento que si los mezclo, puedo entrar en una serie de controversias que no quisiera realmente, entonces prefiero madurar mucho más algunas etapas de mi vida para saber si realmente los dos pueden ir juntos, o simplemente aparto mi creencia de todo mi proceso de crecimiento como persona y desarrollo como persona. Yo que ahí has recibido también parte de los mensajes que el programa Maestro te deja en torno al desarrollo espiritual, en donde precisamente es esa diferencia entre el desarrollo religioso del espiritual, porque la parte externa de todas las religiones, pues todo eso son cultos, creencias, dogmas, ideologías, cada quien, y el programa pues no se mete para nada con eso, y respeta todo tipo de creencias, cultos, dogmas, y si es ateo también, respeta que una persona sea atea y no crea en ninguna religión. En lo que sí se enfoca el programa es en lo que es común a todas las religiones y filosofías, que es en la parte interna de todas las religiones. Puede que en la parte externa todas las religiones sean diferentes, pero en la parte interna todas las religiones promueven el que seamos buenos, el que hagamos el bien, el que seamos uno, y el que procuremos un contacto con esa fuerza interna, con ese potencial interno, llámelo como lo quiera llamar, alma, energía, espíritu, como lo quiera llamar, pero esa es la invitación. Entonces el programa, en la medida que uno pueda tener más ese contacto con esa fuerza y que logre más esa conexión con esa paz y tranquilidad interna, o esa paz y alegría interna, no la emoción externa, sino la alegría interna, en esa medida pues uno se fortalece, no solo internamente, sino también se fortalece a nivel religioso, a nivel de su religión, se vuelve mejor católico, un budista se vuelve mejor budista, un musulmán se vuelve mejor musulmán, un hinduista se vuelve mejor hinduista, porque fortalece la conexión con nuestra fuerza interna. Y como estás ahí en el último módulo que entiendo, ahí es donde se invita precisamente a buscar esa conexión con esa fuerza interna. Entonces, excelente. ¿Alguna otra cosa que quieras decirnos acerca de cómo el programa te ha beneficiado? ¿Cómo estás ahora? Bueno, yo pienso que... Ya nos has contado bastante, y ha sido un resumen maravilloso. Sí, he hablado bastante, porque es todo esto aquello que yo he sentido, es todo el cambio que yo he sentido. ¿Qué más te puedo compartir? A ver, me atrevería a decir que este proceso de aprendizaje ha sido más satisfactorio que mi carrera profesional o el pregrado que hice. Por múltiples razones. Básicamente, me siento más conectado conmigo, siento que ha valido la pena, que he aprendido, que estoy poniendo en práctica, que es lo más importante, y continuar poniendo en práctica para obtener un cambio mucho más satisfactorio. Entonces, básicamente, creo que me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma de pensar y me ha cambiado la forma de entender a las demás personas y, en parte, a la sociedad. Excelente. Maravilloso. Una última pregunta, Giovanni. ¿Tú qué le dirías a un estudiante que está arrancando el programa o a una persona que quiere vincularse al programa y que, de pronto, lo está dudando, que está pensándolo, pero ¿será que sí? ¿Será que sí esto es para mí? ¿Será que sí tengo tiempo? Porque, o sea, el tema del tiempo muchas veces es una variable importante. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Yo les diría que en la vida, como uno tiene tiempo para otras cosas, también hay tiempo para prepararse, para formarse, para crecer como persona y para empezar todo este ritmo y este proceso de aprendizaje continuo. No duden, por favor, no lo duden en tomar este programa o las personas que ya lo están empezando con toda, por favor, con toda, porque como persona realmente les digo que sí se puede, que sí hay un cambio, que sí he podido obtener un cambio, que he visto los resultados y eso es satisfactorio, es enriquecedor. Los invito de verdad y de todo corazón a que lo hagan por el crecimiento de ustedes. Si ustedes no toman la decisión de ser diferentes a los demás, toda la vida vamos a ser iguales y en uno está en marcar la diferencia en la sociedad, en ser diferente por sus cualidades, por sus actitudes, aptitudes, por su forma de ser, por la forma como te relacionas con los demás. Entonces, es maravilloso cuando tú puedes marcar la diferencia y de verdad que los invito a que inicien este proceso de aprendizaje. Si no lo inician hoy o en el momento en que lo tienen propuesto, no lo van a hacer y se van a quedarse en una oportunidad de cambiar su vida y de cambiar su mentalidad y de ver cómo les aporta el crecimiento ya sea personal, laboral, profesional, familiar, inclusive emocional porque tú logras entender muchas cosas y logras romper también muchos paradigmas. Creo que es importante porque ahí vas a entender o van a entender realmente cómo funciona todo este sistema de desarrollo y qué es lo que uno busca realmente como persona cuando siente esa satisfacción de cumplir y de llegar a las metas propuestas. Y hoy, hoy en día con la situación como está, pues con mayor razón se vuelve como vital el que estemos tratando de aprovechar más nuestro potencial interno y como tú lo dijiste muy interesantemente complementemos la educación tradicional que recibimos que deja falencias, deja carencias y que este programa ayuda precisamente a que afloren que son vitales. Hoy en día si uno no desarrolla ese potencial interno hoy en día puede perder vigencia a nivel laboral, puede perder vigencia con pareja, la pareja termina de pronto local, chao, puede perder vigencia en muchos sentidos. Entonces, para poder atravesar todas estas dificultades que hay en el mundo y salir bien librado es importantísimo más que incluso, antes lo era, pero hoy se volvió vital. El que trabajemos en nuestro fortalecimiento interno y en nuestro desarrollo humano integral. Totalmente de acuerdo. Giovanni, muchísimas gracias por habernos aceptado de esta charla el día de hoy, esta entrevista. Para nosotros es muy valioso conversar con los estudiantes y que los estudiantes también puedan dejar un granito de arena en los corazones de los otros estudiantes y de potenciales estudiantes que quieran ingresar a nuestra academia. Claro que sí, muchísimas gracias a su merced por el espacio, por su tiempo, muchísimas gracias a la academia por haberme dado la oportunidad de ser parte de este maravilloso programa y de verdad que en mi vida queda una satisfacción y de todo corazón lo digo. mi cambio es lo que me queda a mí para continuar este proceso de crecimiento ya como profesional como a nivel laboral y pues obviamente personal. De verdad que les agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio y todo el tiempo que han tomado en digamos que estructurar todo este currículo académico que pues obviamente es el que finalmente deja una enseñanza y deja un cambio en nuestras vidas. Gracias Giovanni, bien, nos seguimos entonces en contacto. Claro que sí, hasta pronto, bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.